Se ha filtrado que dos grandes del Calcio de Italia, el Inter de Milán y AC Milán están interesados en ficharlar al guardameta mexicano Guillermo Ochoa. Un reporte del medio especializado en el club actual del mexicano, Tuto Salernitana, reveló que la amargura del tres veces mundialista por el tri debido a su actual suplencia estaría por terminar ante la posibilidad de jugar para dos monstruos del balompié italiano y europeo. La información divulgada señala que el AC Milán ya le hizo llegar, incluso, una oferta a la gente de Guillermo Ochoa, en la cual se le invita a vincularse con la entidad la próxima temporada por un año con opción a otro más, con condiciones económicas mucho mejores de las que tiene en la Salentiana. Luego, respecto al interés del Inter de Milán, el fichaje es visto con buenos ojos luego de que el bosnio Samir Andanovic está por cumplir su ciclo en el club, motivo para buscar un portero de experiencia que pueda generar competencia por la titularidad con el camerunés de 26 años André Onana. Antes de continuar con el vídeo no te olvides darle like al vídeo y suscribirte estamos cerca de llegar a los mil suscriptores. Seguimos con actividad hasta el momento hoy sábado en la jornada 9 de Liga MX, Chivas reafirmó su buen paso en el presente torneo y de visitante a cabo con el invicto de Tigres al derrotarlo por 2 a 1, apenas a los dos minutos de partido Chivas sorprendió con el primer gol del encuentro. Un recentro de Ronaldo Cisneros encontró la pierna derecha de Gilberto Sepúlveda que desvió el balón y poner la primera, a los 34 minutos Ronaldo Cisneros con una jugada por la banda para generarse espacio y un disparo cruzado con la zurda puso a la segunda para los rojiblancos, al 87 de penal Nico Ibáñez puso el descuento para Tigres, tras una mano de Sepúlveda. Cruz Azul inició con pie derecho la era con Tuca Ferretti y derroto de local 1 a 0 a Juárez, consiguiendo así su tercera victoria consecutiva del presente torneo, quien se encargó de poner el único tanto del partido fue Uriel Antuña a los 14 minutos de partido. Al final del encuentro Uriel Antuna, autor del gol del triunfo, dejó claro que todos en la institución buscaban salir del mal momento. Tuvimos un comienzo complicado y lo hicimos también por orgullo. Esta institución no se merecía que estuviéramos en el fondo de la tabla, por orgullo y amor propio. Nos comprometimos a salir de este bache. Así va la tabla de Monento Cruz Azul marcha en el décimo puesto con 10 puntos, Juárez octavo con 12, Chivas tercero con 18 y más 4 de gol diferencia mientras que Tigres segundo también con 18 y con 9 de diferencia.